Los vecinos y dirigentes vecinales del Centro Poblado Menor del Milagro se quejaron de la falta de médicos en el Centro de Salud. La licitación para contratar a cuatro galenos se declaró desierta y ahora 80 personas se dejarían de atender en este importante Centro de Salud. Doña Andrea Chalán López tiene el pie izquierdo hinchado. Desde el pasado 7 de octubre busca una cita en el Centro de Salud Materno-Infantil El Milagro, pero solo encuentra indiferencia. Yo estoy desde el viernes, me han dado sí porque mi pie como se ha hinchado, he estado. Y ahí venía ayer, vuelvo a sacar mi sanal resultado, para que me atienda ahí en la tarde. No me atendieron, dicen que para hoy día, vuelto ahora, me dicen vuelta para la tarde. ¿De alguna manera lo vienen paseando? Sí, además vivo lejos, también va a venir caminando. ¿A qué distancia vivirá de acá? De acá, la calle Encarroca, sector 2. ¿Tiene que caminar ahí? Sí, sí, tengo que venir así, coja, coja, tiene que venir a las 6 de la mañana estar acá. Así como Doña Andrea Chalán, hay decenas de pacientes que no son atendidos en el Centro de Salud Materno-Infantil El Milagro. El presidente del Comité de Salud, José López, manifestó que no hay médicos suficientes para atender la demanda de pacientes. 80 personas se dejan de atender diario, diario, 80 personas. A cada gente, desde las 3 de la mañana están, adentro hay más de 100 personas adentro. Ya esos han vendido a las 4 de la mañana, lo han hecho pasar, pero ya los que se quedan, los que pasan de las 7 ya no los atienden, se van. El dirigente agregó que el concurso para contratar a 4 médicos, lamentablemente fue declarado desierto y agravó la situación en el Centro de Salud. Nos dijeron, bueno, según la directora de acá del Centro de Salud, ayer yo vine a ver, preocupado porque llaman la gente, pues. Entonces me dice, ¿sabe qué? Se ha declarado desierto por algunos, seguro algunos documentos que faltan, se ha declarado desierto. Pero dice que no solo aquí en El Milagro, sino en otros centros también. Entonces, este es un caso de emergencia que se tiene que tener una prioridad. Un pediatra no tenemos, un ginecólogo no tenemos, un odontólogo no tenemos. Imagínense, es el atropello que viene pasando El Milagro. El centro poblado El Milagro tiene más de 70 mil habitantes que reclaman una atención digna en el sector salud.